Con este vídeo vas a aprender a respirar mientras estás en el agua. Se trata de una etapa de aprendizaje indispensable en natación. Dominarla te hará sentirte seguro en el agua. Por seguridad, te aconsejamos que realices este ejercicio de presencia de una persona que sepa nadar. Vamos a dividir este vídeo en dos etapas. La expiración y la inspiración. Comencemos con la expiración. Para prepararte para nadar a crawl o abraza, intenta expirar siempre cuando tu cabeza esté bajo el agua. Expira el aire por la boca y por la nariz al mismo tiempo. Siempre que sea posible, expira todo el aire de los pulmones bajo el agua. Así, podrás inspirar la máxima cantidad de oxígeno durante el breve periodo en que tu cabeza está fuera del agua. Pasemos ahora a la inspiración, que se realiza lógicamente fuera del agua. Inspira siempre por la boca para llenar de oxígeno los pulmones más rápidamente. Respirar por la nariz te llevará más tiempo y te arriesgarás a aspirar agua a la vez. Los movimientos de la cabeza a la hora de inspirar varían mucho según el estilo. En braza, inspiramos al sacar la cabeza por delante. Para hacerlo, colócate boca abajo en el agua, con los pies en el fondo, y respira como si estuvieras nadando a brazo durante un minuto. En crawl, la inspiración se hace al girar la cabeza a un lado. Manteniendo la misma postura, realiza el ejercicio de respiración anterior como lo harías en crawl. Recuerda inspirar por la boca y expirar siempre por la nariz y por la boca. Ya está, ahora te ducati.